Morena Real estuvo en el show del espectáculo, ciclo que conduce Ulises Hyde por Radio Urbana los lunes de 20 a 22 y revolucionó el mundo virtual No me gustaría ir al bailando porque me parece una mierda, punto, no tengo ganas, punto, es un juntadero de mierda Me tengo que bancar críticas al pedo, cuando no las necesito prefiero cagarme de hambre No me gusta que me estén basureando, punto Aparte Marcelo Tinelli es íntimo de mi papá y él pondría condiciones Me chupa un huevo no ir al bailando, punto Ahora, me llamaron de una editorial para escribir mi autobiografía Voy a hacer dos libros, punto, primero, la parte de la adopción, y segundo, la parte que me operé, finalizó More El conductor del programa, Marcelo Tinelli, habló con Noé Antonelli del diario de Mariana y declaró, de parte nuestra no hubo un ofrecimiento Estoy un poquito al margen de todo lo que ha pasado en estos días, pero personalmente no hablé No sé, si alguien de la producción lo hizo, punto, en el programa Radial Modo Sábado, le consultaron al Chato Prada sobre las posibilidades de que la hija del conductor de intrusos esté en el certamen No se pensó en Morena Real para el bailando Yo recibí un llamado de parte de ella, como que tenía ganas, hace unas tres semanas, punto pero, no estaba en la cabeza nuestra No se pensó en Morena Real